Especial dedicación para toda la escena de Tenerife y de todas las Islas Canarias Levantando el género como es, si, y le vamos a meter fuego Y seguir luchando contra esos políticos corruptos que nos ignoran y nos maltratan No importa que nos ignoren, porque seguiremos dándole duro, como es mi gente, hey Esta noche nos vamos para el fiestón, chacita funky, reggae, danso, la vicena Todos los amigos, no olviden traerse los cogollos Esta noche nos vamos para el fiestón, calipso, soca, reggae, danso, la vicena Todos los amigos, no olviden traerse los cogollos Vamos a bailar, vamos a disfrutar, con los colegas vamos a vacilar Está lleno de pibas, con ganas de gozar, ponte lo banquero y el gorro de ligar Cantada, cachando y pinquea la basa, Big Muma y Pachumba, Caffy y Danilo El veneno cru y ya rasca un suzón, rata, party, con querer y a yo ser del 28 Esta noche nos vamos para el fiestón, chacita funky, reggae, danso, la vicena Todos los amigos, no olviden traerse los cogollos Esta noche nos vamos para el fiestón, calipso, soca, reggae, danso, la vicena Todos los amigos, no olviden traerse los cogollos Esta noche nos vamos para el fiestón, chacita funky, reggae, danso, la vicena Todos los amigos, no olviden traerse los cogollos Esta noche nos vamos para el fiestón, chacita funky, soca, reggae, danso, la vicena Todos los amigos, no olviden traerse los cogollos Candy Dreads y Ras Holder, Abel Cordobento y Profecía Cru Otra Vez Desde la Gomera a Grosound y el IESER, sonido consciente hasta el amanecer Miniterio de Conciencia y Equality Sound, Rastama, Cic, Reggae, Tab Underground La Chicana y el Queta hasta el último round, peregrino y muchos otros chiquitos, cartelón Esta noche nos vamos para el fiestón, chacita funky, reggae, danso, la vicena Todos los amigos, no olviden traerse los cogollos Esta noche nos vamos para el fiestón, calipso, soca, reggae, danso, la vicena Todos los amigos, no olviden traerse los cogollos Vamos a bailar, vamos a disfrutar, con los colegas vamos a vacilar Está lleno de pibas, con ganas de gozar, con telo banquero y el gorro de ligar Tenerife está ardiendo, buena música todos lo están sintiendo Cultura original, su sistema oprimiendo, no nos dan ayuda, no continúan jodiendo Esta noche nos vamos para el fiestón, chacita funky, reggae, danso, la vicena Todos los amigos, no olviden traerse los cogollos Esta noche nos vamos para el fiestón, calipso, soca, reggae, danso, la vicena Todos los amigos, no olviden traerse los cogollos